Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol de 2020 Vamos a continuar aquí en nuestra mesa de altura de fútbol, vamos a continuar con el América El que, si recordáis, hoy estamos en traspasos donde hoy vamos a jugar el primer partido de la temporada Bueno, de la segunda parte de la temporada Vamos a ver, yo os pregunté un poquito como funcionaba la liga mexicana porque yo no lo terminé de pillar del todo Vamos a ir un momento si queréis a ponerlo aquí delante el tema del... Bueno, que... o la clasificación... bueno, no sé, os explico como es, ¿vale? A ver, digamos que una temporada en México se divide en dos partes Tienes una fase de inicio, de... bueno, no sé qué Que digamos que... una fase de inicio, no, ¿cómo que se llama? Bueno, yo que sé, digamos seguir viendo la fase de inicio o de comienzo o algo así, la fase de clausura, ¿vale? Una fase de inicio donde ahí saldrá un campeón, hay 19 partidos, juegas contra los rivales una vez Si te clasificas entre los ocho primeros, juegas una mini liguilla, unos playoff Y el que gana ahí hay un campeón, ¿vale? En este caso el campeón fue, si no me equivoco, el Pumas Entonces, el Pumas es el campeón de la fase esta de inicio Y ahora lo que nosotros vamos a jugar es la fase de clausura, la liga de clausura Que es el mismo formato que la otra liga, es decir, hay 19 partidos Los ocho primeros se clasifican a unos playoff, juegan un playoff y sale un ganador Entonces, si nosotros llegásemos a ganar esta fase de clausura, hemos ganado la liga, ¿vale? Y luego, entre el ganador de la liga, de una liga y el ganador de otra liga Compiten entre ellos para ver quién es el super campeón, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Con todo esto os quiero decir que yo estaba comentándoos que ya habíamos perdido la liga Que había que centrarnos en la copa, que vamos a tener que estar, si o si, una temporada más Esto ha cambiado el planteamiento totalmente, ¿por qué? Porque me habéis dicho que si nosotros ganamos esta liga ahora, ganaríamos la liga Y podríamos estar solamente una temporada Con lo cual esto ha sido brutal, porque yo ya estaba planificándome para estar aquí un año más Y ahora, sinceramente, estoy viendo que si ganamos la liga ahora O la segunda parte de la liga, ganamos Así que esto me ha dado, no os voy a mentir, una energía muy a tope Os recuerdo que habíamos quedado en semifinales de la liga en la primera competición Con lo cual, si nosotros lo hacemos mejor ahora, que el equipo realmente está mejor Y a ver si llegamos a traer algún nuevo fichaje Pues yo creo que realmente podemos competir No digo para quedar primero en la tabla calificatoria Pero para quedar, por ejemplo, segundo o tercero Y tener más suerte dentro de los playoff Porque nos enfrentaríamos a rivales, pues en teoría, algo peor Es un peor momento de forma Lo cual, a lo mejor el Pumas Temos suerte y se enfrentan a otros y lo pueden eliminar Porque el Pumas a priori es el rival más difícil Entonces, vamos allá Objetivo, ganar la fase de clausura Si no llegamos a ganar la fase de clausura Así que no podemos ganar la liga Pero no tenemos esta oportunidad Tenemos esta oportunidad Con lo cual todavía podríamos hacer la temporada en un año En vez de con dos ¿Vale? Entonces, a ver Os quería comentar todo esto porque creo que es bastante, bastante importante Y bueno, pues yo no sabía cómo era La verdad es que me lo habéis explicado muy bien Y de paso os agradezco mucho la explicación al respecto Porque habéis sido bastante las personas que me lo han explicado Y además de una manera Pues como tiene que ser, para tontitos ¿Vale? Como tiene que ser Entonces, os lo agradezco mucho La verdad es que sí Muy bien, pues dicho todo esto Vamos a preparar el primer partido Contra Nekaxa Y ojalá podamos empezar lo mejor posible Entonces La idea será la siguiente El primer partido lo tenemos para el día 2 ¿Vale? El día 2, sábado jugamos El día 1 Es cuando empiezan a llegar los fichajes que acabamos Por ahora solamente hemos hecho un fichaje que es Mejor equilibrio Hacerle portero Vale Que es Cristian Pavón Con lo cual, que es un fichajazo Pues aquí va a venir A ver Vamos a jugar hoy el partido, si o si Pero al mismo tiempo está abierto el periodo de fichajes Con lo cual vamos a seguir negociando Y vamos a ver futbolistas Vamos a estar bastante atentos Y no hay que dejar de eso de lado Porque hay ciertas partes que a mí personalmente me gustaría mejorar El lateral derecho es una mierda No el nivel titular Porque el titular es bastante bueno Sino el nivel de suplente Aguilar, creo que se llama Aguilar Es malísimo Digo, creo porque me equivoco con Aguilera Vale, aquí está la Jun Que es el lateral derecho que estamos mirando Lo bueno de la Jun Es esto Que para empezar es súper polivalente Tejo los dos laterales Y además es considerado mexicano Con lo cual Pues nos vendría muy bien No sé si Aguilar Aguilar No, Aguilar es el central Vale, este es muy bueno No, yo digo Aguilar 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 también es considerado mexicano Este es malísimo Es muy malo O sea, te deja unas canencias horribles Si fichamos a este A este lo venderíamos ¿Vale? Entonces Y además No os voy a mentir La polivalencia que tiene la Jun Me gusta muchísimo La oferta anterior fue de 2,5 Y ya ha bajado Vale, vamos a poner 3 Con 4 3,8 3,5 3,7 3,6 3,6 3,6 Pues la Jun La Jun me la habéis recomendado Esa fue esta Que vosotros me habéis recomendado Que habéis dicho Que vayamos a por él Que es muy bueno Pa, pa, pa Con lo cual vamos a ir a por él Vamos a comenzar a negociaciones Eh, hombre Pues jugador estrella Pues sí La verdad es que yo creo Que sí sería jugador estrella Sí, vale Pues sí Puede ser, sí A ver Eh El tema del contrato Me da un poco igual Porque Pues eso ¿Cómo estás? Eh Vale A ver Sueldo estimado Entre 7,6 Y 158 Está ganando 91 Vale 121 Más o menos Un poco más tal Vale Cerramos acuerdo Y podríamos ficharlo a este Pues Si vamos a fichar finalmente a este Voy a poner ya de paso A vender a Aguilar Aguilar lo ha dicho Me ha dejado unas carencias Impresionantes Aguilar Que sí Es verdad que si me decís No, recuerda X partido Donde Aguilar Juego y juego bien Si es verdad que Aguilar No ha jugado mal El 100% de los partidos Pero digamos que un gran número de partidos Ha dejado unas carencias Enormes Pero enormes Y eso pues No puede ser Entonces los jugadores Que se les va el contrato Crister Marrugo ¿Creéis que a Crister Marrugo Se le acaba el contrato? Interesado en un traspaso Quiero decir A ver Jugadores que se le acaba el contrato Se retira en 2022 Le quedan dos años Para retirarse Puede ser interesante Podernos fichar Porque nos pueden venir Muchos más baratos 475 Vale Este futbolista Marrugo Ha sido De la primera Digamos De la fase O sea La fase de clausura Pues la otra fase No me acuerdo La fase de inicio De tal Ha sido Marrugo elegido Con la media Elegido el jugador Con la media más alta Y mejor asistente Y no sé qué Vale Si es verdad ¿Qué pasa? Pues que tiene 35 años Eso es totalmente cierto Pero bueno Para una o dos temporadas A mí personalmente Puede ser muy interesante Así que ya más por ese precio Estaría muy bien Ahora Muchos de estos futbolistas No van a venir Quiero deciros Yo que sé Si agarramos por ejemplo Ni de coña ¿Vale? Futbolista de este estilo Pero Si es verdad Lo que os he dicho varias veces Prefiero que ellos me rechacen A que me puedan aceptar Y yo perdérmelos Por no haberlos visto Sinceramente Entonces Voy a irlos ojeando ¿Vale? Y a ver qué nos va llegando Porque lo normal es esto Que ninguno está interesado Y hay que entenderlo también Pero Yo tiro la caña Yo tiro la caña Y a ver si alguno cuela Si ya va a colar Pues fenomenal Y si no llega a colar Pues Estamos igual que antes O sea Tampoco es que perdamos gran cosa Vale Mata ya está siendo ojeado Draxler no creo que ni de coña ¿No? No, ni de coña Uy Mito para atrás Draxler ni de coña Y Braymovich Bueno Pues Ibraymovich No sé A lo mejor Ibraymovich Si lo hubiéramos dado La verdad Parolo Nada Puch Puch si estaría interesado Lo que pasa es que no es colombiano Ese es el problema Buena capacidad de centros Conoce el idioma Hombre Chilero o mexicano Está claro Buena exposiciones Experiencia internacional Puede ser Centrocampista Buena técnica Sobre todo cuando dispara El balón Suma el juego de cabeza Juego aéreo malo Egoísta Y tal Me juega Me puede jugar Delantero avanzado O sea De falso 9 también Pero bueno Falso 9 a mi no me gusta Yo prefiero delantero avanzado Me juega Me juega por la izquierda Y me juega por la derecha Y por la derecha Además me juega de extremo Si no es fechaje útil Lo que pasa es que no es mexicano Es el problema Lo que me hecha para atrás Es que no sea mexicano Creo que me genera dudas Pero bueno Vale Vale Bueno Hemos tirado la caña Y varios jugadores Aguilar Tú eres el lateral derecho Tú ni nada Tú fuera por cierto Ofrecer equipos Ofrecer Sí Oscar Jiménez Vale A ti si te voy a renovar Renovación de contrato Ramón Juárez No sé No sé qué hacer contigo Vale Sí De circo Todo el negocio Aliguel se ha decidido No no Ni de coña Cancelar Alegría se queda En el primer equipo Alegría se queda En el primer equipo Alegría lo ha hecho Fenomenal En la cantera Se queda En el primer equipo Vale Gribil Lozano No hay interés De que Gribil venga Vale Era esperable Y vamos a ver Marrugo Vale Marrugo quiere venir Vamos a ver Comenzar negociaciones Vale Juego de la plantilla Lo que me recomiendo Pa 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 Vale Concluir promesas Vamos a negociar contrato Quiere 53 Quiere poco salario Le voy a bajar a 43 45 Vale Muy bien Dos años de contrato De sobra Solamente necesitamos Jugadores para un año Como máximo dos Porque si no ganamos La liga Si es verdad que Estaríamos un año más Pero bueno No dos años Dos años está bien Porque aquí estaríamos O este o un año más Con lo cual está bien Dos años es justo Porque es Ya sabéis que podemos estar Un máximo de dos años Eso es lo que nosotros Nos hemos puesto Dos años Este chaval Lo estamos ojeando Y tiene Tiene cosas Voy a seguir ojeando Pero este chaval Está interesante Vale Vamos a ver Ahora un momento Que dice De la liga BBVA MX Vamos a ver Que dicen Los Los rumores Dice que nosotros Estamos interesados En Hugo González Lo voy a ojear Vale Quieren Ibarra Ibarra no se ve De ningún lado Vale El Chivas Que quiere este futbolista Es el lateral derecho Bueno Pero ahora el lateral derecho Estaríamos bastante bien Funes Mori Con 17 Madre mía Esto es carísimo Buah Eso Olvídate Celso Ortiz Del Monterrey Mejoras de pivote Organizador Problema Paraguayo Nos contaría Como un extra Comunitario El Toluca Vale Y esto ya son Los que hemos visto Vale Dice que el Pumas Quiere este fútbol 16 años Nada muy joven Prefiero jugadores Que estén más hechos Ahora mismo No voy a pensar Tanto en tanto En el futuro Muy bien Pues ya vamos Más acercándonos A la fecha A ver Lo de Pavón Es un fichajazo No lo voy a negar Lo de Pavón Es un fichajazo El problema Que estamos tiendas Para las ventas Apenas nos llegan Ofertas Muy pocas Muy pocas Ofertas nos llegan Me imagino Que nos pondrá Para la inscripción No No ofertes por Aguilar Lister como transferible Y pedir que se busque equipo Vale Al final Paulinho Se ha ido para ellos No Rechazar Paulinho es un jugador Que nosotros queríamos fichar Vale Estábamos interesados en él Pero Pero al final Pues se lo han llevado Una pena Una pena Eso fue este interesante Paulinho Era un extremo Que jugaba por las dos bandas Creo que incluso media punta No me acuerdo Pero por las dos bandas Sí que te jugaba Tenía buena pinta Lo que pasa es que Habían varios clubes interesados El que más avanzado Ya lo tenía en el León Era complicado No era un fichaje Que a priori iba a ser muy fácil Pero era interesante Mira Fruch Bueno Vamos a fichar a Fruch Este entero es muy interesante 31 años La verdad 15 partidos 4 como suplente 4 goles en asistencia Tiene muy buena pinta Bienvenido Tiene muy buena pinta Mira Ochoa se ha elegido El tercer mejor portero del año Mira que bien Vale Aplica Giovanni dosenso La verdad es que Giovanni Da un nivel muy bajo Muy mal nivel Giovanni Es un nivel malísimo El que da Giovanni Muy malo Me habéis comentado Que Giovanni Bastante me Y futura promesa Y este para recambio Bueno Tiene otra vez Eso no lo voy a modificar Eso es primero No lo voy a cambiar Vale Ay coño Sabes lo que no hemos hecho Ahora que lo pienso La estrategia Para el de Caxa No lo hemos hecho Tengo Debo tener un informe Por ahí Se me ha pasado Totalmente Como este cual El tema aquí De los fichajes Y tal Se me ha pasado Pero vamos Pues deberíamos hacerlo Vale Lo vamos a hacer ahora A ver Voy a ver Aquí un segundo Vamos a mirar Vamos a mirar Ahora el informe Bueno Vamos a mirar Los correos Que nos lleguen Y vamos a mirar El informe Porque realmente Tendríamos que hacerlo Se me ha pasado Totalmente Dorados Tiene uno de los peores Récords disciplinarios Vale La Jun Vale Y bienvenido La Jun Vale Pide la guardia A guardia Que le dé la bienvenida Vale Pues este está fichado Comprado Y la Jun Va a venir ahora A ver Vamos a meternos Un segundo Araujo Lateral defensivo Muy interesante Debo meter la preselección Central de 20 años Ya El problema es Sigo ojeando Y putio ojeando El problema es que son argentinos Tío No mexicanos Pero bueno Vale Me vale Vamos a mirar Si por cursión Un segundo Mira Puch Para nosotros Araujo Lo que pasa es que Araujo está muy barato El problema es que es lateral izquierdo Es un tema Es lateral izquierdo Vale A ver Fucho al final Vale Entonces En análisis del rival Necaxa Vista general No 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 Aquí era Informejador Informejador Vale Vamos a ver Puntos fuertes Calidad de forma natural Puertos Los puertos De buenos reflejos Una buena calidad En punta 19 partidos 4 goles A ti te voy a ojear Bueno Está sojeado Forma de analista Tiene 85 Está interesado Inelegible Esto es una plantilla rival Este ni de coña Me imagino 8,5 Por si acaso Vale Es un equipo Veloz Saques largos Uno contra uno Blocajes Creatividad Vale Si tiene velocidad Tiene saques largos Creatividad Y tal Vale Lateral vamos a modificar Pero sin embargo No Esperate Lateral es automático Vamos a ir con laterales automáticos Porque no tienen buena capacidad de centro Ni desmarques Tienen buena velocidad Pero no desmarques Vale Entonces La estrategia que nosotros vamos a sacar Va a ser la siguiente Vamos a ir con laterales automáticos Una mentalidad cauta Con estos futbolistas Bueno Estos Vamos a ver Que modificamos Si modificamos algo más Sin perder Lo de perder tiempo Y Y Y el resto tal Los jugadores titulares Y suplentes Y tal Lo veremos un poco más adelante ¿Vale? Porque no lo tengo todavía El 100% claro Que futbolistas Van a jugar ¿Vale? Entonces eso lo vamos a ver Un poco más adelante Tenemos que vender ¿Eh? Tiene que esto empezar a venderse Macho No vendemos a nadie Tío No vendemos absolutamente a nadie Y mira que están puestos así A precios Bastante Bastante baratos Bueno, bonitos y baratos Pero No, no No llegan a ofertas Tío Es malo que no lleguen a ofertas Es bastante malo Pero bueno Vamos a ir viendo Vale Pide el 8 Que le da bienvenida A la Jun Gasto récord De 15 millones Vale, ahora miraremos eso Entonces es malo con la forma Vamos a quedar roja de prensa Suelen ser muy creativas No quiero hablar de fichajes Ha estado muy bien la Jun Tu antiguo Que es que volviste Últimamente Hasta increíblemente Me crees ¿Qué opinas? Eh Un gran trabajo A ver, el Cholo es un entradorazo Esa es la realidad El Cholo es un muy buen entrador Y luego La Liga Pues al parecer Me No nos va a negar Que es una Liga A nivel de Liga Es bastante sencilla Eh En general Para cualquier Entredor profesional Vale Pago fichado Marrugo fichado Vale Ofertas por Araujo Espérate Por Everton Han llegado a 86 Por Everton Vale He vuelto en nada Y Araujo Si te lo ojea Tío ¿Quién quiere hablar? El Guavista Y el Chania Por Araujo Me voy a esperar Si lo perdemos Tampoco me importa mucho Vale A ver Mira Me dice La Jun Es buen lanzador De penaltis Papón también Vale Si me lo recomiendo Estoy confía en ti Capital La Jun Eso ya me da más miedo Eso ya me da más miedo Vale El tema de tal Vamos a una cosa Y es que Vamos a quitar esto Vamos a quitar todo esto Y ahora con los nuevos fichajes Lo vamos a rehacer Vale Vamos a rehacer Vale Vale Esto está todo Lo demás Está hecho Preparación Tal He vuelto Vale Aquí te hay una parte Que era Marrugo 10 de enero ¿Dónde está? Aquí Que le den la bienvenida Inscripción A ver Esto es interesante Tenemos que cumplir La parte esta arriba Entonces Luis Zamudio Luis Zamudio Tú nada Jiménez Es canterano Del Sí Bueno Canterano Perdón Consejo mexicano Vale ¿A qué jugadores Tenemos que meter? Tenemos que meter A la Jun Tú fuera No sé si estás en venta Pero te voy a poner en venta Ahora Vale Daniel Guerrero Vale Daniel Guerrero Para adentro Vale José Hernández Mexicano Fuera Vale Pavón Vale Puede estar Pavón Vale Tenemos el máximo De jugadores Vale Si queremos meter A este hay que quitar A otro A ver A Furch Hay que meterlo Chicharito Le vamos a decir que no Pero claro Chicharito es considero mexicano Entonces Chicharito da igual Que ligamos que sí No importa El tema es Giovanni dos Santos Giovanni dos Santos No es considero Considero mexicano Exacto Giovanni dos Santos No es considero mexicano No es considero mexicano Giovanni dos Santos Entonces Si queremos Román Martínez Siete partidos Cuatro goles ¿Cómo hacemos esto? Ante la Jesús Ya Pero este mexicano Este da igual Si quitamos a este No cambia nada O sea Es como a este Que le podemos decir que sí No cambia nada No cambia nada O a este Que le podemos decir que sí No cambia nada Da igual Y a este igual No cambia nada Le podemos decir que sí Porque es Sí Sí Da igual Vale El problema es que se me queda fuera Juan Alegría El problema es que se me queda fuera este chico Es el problema Y yo quiero meter a este ¿A quién coño quitamos? Tíos Si me atajo a la alegría Hay que quitar a uno A un extra Ramón 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 Juárez fuera Ay, no me lo cuentas a Ramón Santiago es mexicano Que sea mexicano Padilla es mexicano Yolazán mexicano Ortega Lo que pasa es que si le iba no a Ortega Claro es que no cambia nada Porque tiene que ser extra Souza es mexicano Brian mexicano Sería quitar No, Jovenido Santos puede decir que sí Ah, no, Jovenido Santos no Habría que quitar A ver, si me queda Román Claro, Román es mexicano Roy es colombiano Forch se queda Chicharito da igual Castillo es chileno Sería quitar a Juan Alegría Sería quitar a Juan Alegría Vale Pues vale Vale Ahora Lo que vamos a hacer es pasar lo siguiente Es que ahora a partir del primer partido contra el Caxa Vamos a ver un poco mejor Que nos falte Y que nos sobre Y todo eso Ahora lo miraremos mejor A ver, mejor equipo que el año pasado O sea, que el año pasado Que es la misma tal Que tal lo tenemos Jovenido Santos Es que das un rendimiento pésimo Es un rendimiento pésimo el que da Paredes A mí no me ha gustado personalmente No me ha gustado Zamudio Pues me sobras Y Juan Alegría Pues Es que este chico Es que Confirma Es que Juan Alegría Es que no me cabe, tío Recordatoria Vale Buf A ver ¿Qué opinas de que Este candidato Andrés Guardado Como el jugador más influyente? Soy distinguido Bueno, es muy bueno Es una forma de Es muy bueno Guardado Es muy buen jugador Para mí es de los mejores Bueno Al menos De la primera parte de la temporada Ahora vamos a ver esta segunda Ahora veremos esta segunda Pero A ver No sé si los demás equipos Habrán reforzado muy bien No lo sé Mirando lo nuestro Tenemos un equipo mejor Supuestamente Ahora tenemos un lateral derecho mejor Que era una de las cosas que tenía Tenemos más opciones de delantero Tenemos un problema de gol brutal Ahora tenemos más delanteros No me jodas No puede estar cuatro delanteros centros En mal forma física No Y además Tiene muy buenas estadísticas Y tal Con lo cual No me jodas Luego El jugador eliminado por selección Luego tenemos Mejor extremo derecho Vale Que con Pavón Tenemos un extremo derecho mucho mejor Hemos reforzado el mediocampo Con jugadores Que lo habían hecho fenomenal Entonces Hay que ir a por todas Hay que ir a por todas Por todas Por todas Vale Lucas Le iba Fue muy interesante El problema es que Bueno Él quiere venir No, no quería venir No, no quería venir Sería otro extracomunitario Pero bueno No quiere venir Así que no tenemos ese problema Pero lo de los extracomunitarios Es un problema Es un problema en verdad Oscar Jiménez No te puedo No te lo puedo garantizar nada Vamos a ver Por partes Me recomienda jugar con este equipo Entonces A ver un momento Ponte No disponibles Quítalos Vale Aquí hay mucho canterano Mira Sub-21 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 Aquí hay mucho sub-21 Hay mucho de fudiste sub-21 Por eso me salen tantos jugadores Ay coño Que Pavón está lesionado Joder Podemos estar lesionado A ver Por partes Chicherito Quítalo A ver Oiga Que me falta Fue listas ¿Dónde está la Jun? Ah La Jun está A la derecha izquierda No lo veía Vale A Jun la han puesto A la derecha izquierda Ahí la han puesto A la derecha izquierda Vale Entonces Por partes Vale El siguiente partido ¿Cuándo es? Dentro de 7 días Vale Guardado Rodríguez Y Barro Benetti Vale Este realmente es el equipo De la primera parte de temporada Con la Jun Vale El resto sería igual ¿Qué cambia? El banquillo Si es verdad Que es bastante distinto Porque está Furch Por ejemplo Y si es verdad Me te va a ruego Si es verdad Que hay que ir incluyendo Los nuevos jugadores Poco a poco O sea Yo no quiero Si es verdad O sea Yo tiene sentido Que el segundo entrenador No quiera meter Todos los jugadores Nuevos De golpe Porque tienen que ir Metiéndose en tal Entonces Si es verdad Que bueno Meter uno y tal ¿Cuál sería mi idea? A mi me gustaría Si fuera posible Que Furch Y Marrugo Jugasen Vale Quiero ver los niveles Y tal Ya poco a poco A ver si se van metiendo Me hubiera gustado Pavón Pero Pavón No está disponible Entonces Así de primeras Me parece Me parece Una buena aportación Vale Pero la idea Es que Furch Quiero verlo jugar Y quiero ver jugar También a Bueno A la Jun A ver que tal Y a Marrugo Eso es un poquito Lo que quiero ver Entonces Si es verdad Que bueno No hay jugadores Con unidad mexicana Hostia Vale ¿Qué tenemos? Espérate Porque Barwin Es colombiana Marrugo Marrugo Es colombiana Vale Quito a Quito a Sánchez ¿Qué quiero probar a Marrugo? Quito a Sánchez Aguilar Tú eres mexicano Y meto a Aguilar Vale Quito a Sánchez Y meto a Aguilar Vale Ya estaría Vale Pues vamos a probar A estos futbolistas Venga Vamos allá Bueno Vamos a probar Vamos a probar A un futbolista nuevo Y en el banquillo Probaremos a los otros dos A ver Pues vamos a ver La verdad es que Lo de que sean Puramente mexicanos Y tal Me limita muchísimo Limita mucho Pero bueno Vamos Jugamos a nuestro estadio En nuestra casa El primer partido De la segunda parte De la temporada Bien la Inez Vale Vale Bien Vamos Hay que ganar Hay que empezar ganando Señores Tenemos mejor equipo Tenemos que demostrarlo Tenemos mejor equipo Y llegamos a las semifinales Hay que Vamos Mejor equipo Y en semifinales De la temporada anterior Hay que darlo todo Bueno ahí Bueno que no es la temporada anterior Es la primera parte De la temporada Vale Encima 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 Nuestra Nuestra Si que lo sigue Encima 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 Bien Agilera Que pena Era muy buen despeje La agilera Era un despeje Que podía haber hecho Que el delantero La pudiera coger O sea Como despeje Era muy buena aportación Presionarlo Presiona Que hay un presión En bloque En bloque Pero nos presionamos Oye ¿Salimos o qué? Eso es Nuestra Fuera de juego Fuera de juego Roger Fuera de juego Clarísimo Estaba fuera de juego A lo mejor 4 metros Porque estaba volviendo la presión Vamos la Jun Vale Eso es Vale Tienes opciones Muy buena No El pase es malísimo O sea La apertura era ideal Para mí está muy bien Que tenía que abrir Y tenía que hacerlo Lo que pasa es que No sé por qué no le hice un pase raso Le hice un pase por arriba Y a más Alta Con lo cual Primero tenía que controlar El balón aéreo O sea Tiene que bajar la pelota Y tal Y si iba tan alta Tenía que ya Llegar como pudiera Bien Sánchez Que bien Muy buena Vamos Ibarra Siglo 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 Eso es Encima 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 Nuestra Bien Aguilera Vamos Buena Lainez Vamos Ibarra De extremo a extremo Te está tapando muy bien ¿Se lo puedes hacer? A ver Lo hice muy bien Lo hice muy bien Uff Faya Aguilera falló Ahí Ocho va Tío Coge la pelota Era pelota muy fácil de coger Iba totalmente al medio No iba floja Pero no iba fuerte Ha regalado el correr Para mí Ocho acaba Ha regalado el correr totalmente Bien Ahí Lainez Vamos Vamos Lainez Corre, 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 corre Vale Te lo están tapando Te están tapando muy bien La han tapado muy bien Muy bien Valdez Tiene buen tiro lejano este Tiene muy buena Lo que pasa es que de ahí Está defendiendo muy bien Mirar como está tapando los espacios El equipo rival Está tapando bastante bien Tapa muy bien Cuidado Cuidado Sánchez Cuidado Eso es Vamos Ibarra Ibarra está muy avispado Ahí está Ibarra lo está haciendo muy bien Tira, tira Qué pena Lo está haciendo muy bien Ibarra Ibarra está leyendo mucho mejor el partido Está leyendo mucho mejor Dónde tiene que posicionarse Cuando tiene que atacar Cuando regatear A quién pasar Está jugando mucho mejor Ibarra Que Diego Lainez Lo comparo con Diego Lainez Porque estoy comparando un extremo Con el otro Simplemente Por haber Tiene un punto de comparación Porque ahora mismo No podemos comparar a Ibarra Con otro futbolista Pues este es la primera El partido de la temporada Bueno, de la segunda parte De la temporada Vamos Vamos Carlos No, tienes que buscarte apoyos Está defendido muy bien el Necaxa Está defendido fenomenal Tío Está tapando los espacios Brutalmente bien Brutalmente bien Nos está costando mucho Encontrarlos Por su buen hacer Por su buen hacer No era mala idea Tendría que Ojo, ojo, ojo Madre mía Ibarra no sabe disparar Eso ya lo sabemos Ahí sí equivocó Ibarra Ahí sí que se equivocó Él tendría que haber aguantado Un pelín más Si aguanta un pelín más Le da tiempo al delantero A hacerla Atacar el espacio Era un paso al hueco Y se podía quedar solo Bueno, si el paso era bueno Se quedaba solo Contra el portero Para disparar Si es verdad que la defensa A lo mejor le podía molestar un poco Pero con muy buena línea de tiro Pero tendría que haber tenido Un poquito más de pausa Pero era un pelín Tampoco pucho Porque ya iba el defensa A taparlo Era el momento Pero bueno Qué buena ¡Vamos! ¡Vamos! El que no sabe tirar Realmente no tiene ni puta Ibarra no sabe tirar Sigo manteniéndolo Él no sabe disparar Pero vamos Guardado, señores Yo lo dije Guardado es el mejor jugador Que tenemos Guardado es el jugador Más peligroso Y mira que pase se saca O sea, el pase es perfecto Luego si es verdad Está un poco El lateral izquierdo Está un poco Lento Está un poquito lento Porque le cede un poquito Más de espacio Si es verdad que luego El control A ver, lo que pasa es que Ibarra ha hecho algo muy bueno Que es Entre lo que viene siendo el control Y el disparo Lo ha hecho rapidísimo Eso es verdad Rapidísimo Y súper exacto O sea, el control no ha salido Un poquito largo Ni nada Lo ha hecho exacto Entonces si es verdad Que a partir de eso Pues Ha destacado un poco más Que el defensa La cagó un poquillo ¿Qué es lo que pasa? El defensa Primero le ha cedido mucho espacio Vamos Ibarra Y después de haberle cedido Mucho espacio No le llega a tapar del todo bien Falta Yo os digo Ibarra es el que mejor Está leyendo el partido El que mejor lo está leyendo Es el nuestro por ahora Es el que el jugador Más peligro Está creando Pero porque está mejor Colocado Sabe cuándo pasar Sabe a quién pasar Está siendo el mejor Ibarra Muy muy primer tiempo Yo creo que el primer tiempo Está siendo en general Bastante controlado El único disparo Que ellos han hecho Ha sido el disparo Que les dije Que podía haber recogido Ochoa Y es un tiro Con muy poco peligro A ver Es un tiro flojo Al medio Muy poco peligro Bueno flojo tampoco Pero no va fuerte Y muy al medio O sea Era un tiro totalmente parable Con lo cual Ese ha sido Es un tiro más peligroso Por nuestro lado Si es verdad Que tiros de ocasiones Claras claras No hemos tenido No ha habido ningún Man a mano Ni nada de eso Pero seis disparos Una puerta O sea Tal Y el único tiro a puerta Pues ha sido el gol La posesión 65% para nosotros Lo voy a decir Que no se conformen Porque si es verdad Que el Necaxa No está jugando mal Necaxa está jugando bien Necaxa está jugando Al contraataque Hemos visto Que uno de los puntos fuertes Necaxa Es que es un equipo Que va muy bien Al contraataque Perdón Al contraataque Es un equipo Que va muy bien A velocidad Pero tiene problemas Con los de Márquez Y realmente Si estamos viendo Que va Es un equipo Muy rápido Pero no están atacando El todo bien Los espacios Con lo cual Pues digamos Que el análisis Está muy bien hecho Nuestra Hay que destacar Otra cosa No es por quitarle Mérito a Ibarra Pero en el análisis Ponía Que el Necaxa Sufren por la parte Bueno no Porque ponía Que sufren Por la parte derecha Si Por su Bueno Parte derecha Nuestra O parte derecha Suya Ibarra está Impresionante Ibarra está Impresionante Muy bien Ibarra Muy buena versión Ibarra Ibarra está Ibarra está increíble Increíble este Ibarra Bien Vamos Medio Eso es Puede disparar Ay Bueno Corren bien Tenía pensado Un momento Que había evitado El córner Con el despeja Pero no fue Corren Venga Ponla bien Remate y gol Ponla Remate y gol Ponla Ah Nuevo remate Llega Lainez Eso es Lainez está muy poco Tal Lainez no está del todo Vamos La Jun Va bien Va bien Era un buen centro Era un buen centro Era un buen centro Venga nos colocamos Nuestra Eso es Sánchez Bueno Vamos Vámona Jun Demuéstramelo Demuestra que te mereces Ahí el sitio de más Tira Aguanta Aguantala Que buen pase Ay Ibarra se equivocó Ay Ibarra se equivocó Ibarra tendría que haber dejado Que la pelota corría ese tío No sé si él no esperaba Que hubiese tanto espacio O qué Pero debiera haber dejado eso Vale Vamos a hacerlo La primera modificación Y va a entrar Purge Va a entrar Purge Purge Perdón Delantero Vamos a probarlo Otro de los nuevos fichajes Entra escena Está la Jun Que es de los nuevos Y ahora entra él Bien tapado Roger Poco ha hecho La verdad Roger está Pues sí Poquito ha hecho A ver qué tal este Venga sacala fuera 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 Vale falta suya Falta suya Falta de su delantero Centro Falta de salas Vamos Aguilera Va bien Va bien Muy buen centro Y va muy al centro Lo que pasa es que el remate Fue muy malo El centro Por cierto Fue un Ah Fue un Una falta tirada Por ambos defensas Es decir Uno de los centrales Que es Aguilar Centró Y el otro central Que es Valdez Remató Muy bien ahí Ahí se lo ha hecho muy bien Eh Eh El No me sé el nombre Diego Lainez Bien Aguilera Sigue, sigue, sigue Bien Aguilera Eso es Perfecto Aguilera Muy buena Muebla Muebla Ibarra Eso es Bien ahí movida Oh, Benetti Qué bueno ataque a espacio ¿Se lo haces? Bien Furch Bien Furch Bien Furch Mira Simplemente Con esto que acabas de verte Furch Ya me ha dado Más sensación de peligro Que Roger en todo el partido Mira Muy bien Furch Otra vez Bien Furch Bien Bien Vamos a Jun No sé si va ¿Va bien? Uf Iba bien, sí No sé si ha pasado o no Porque la cámara esta no es la ideal Para ver la falta Pero iba bien Vamos a Jun Cool Ay, se ha ido fuera Es que tío Estas cámaras son horribles Para ver estas faltas Joder Ya está el Puma ganando Vamos a ver Vamos a entrar a Marrugo Voy a quitar a Rodríguez Centrocampista Defensa Y adelanta Aguardado Vale Vamos a probar a Marrugo A ver qué tal El rendimiento nos da Marrugo Vamos a verlo Otros nuevos fichajes A ver si es el rendimiento Para el de Furch Personalmente me está gustando Joder macho Todo fuera O sea, el de la Jun Me parece que la Jun está correcto No ha tenido ninguna cagada defensiva Ha estado sólido En ataque no ha hecho maravillas Pero no lo ha hecho mal Yo que sé, está bien Me espero más de él Eso sí, os digo ya Me espero mucho más de la Jun Pero como primer partido Lo veo bien De Furch me está gustando mucho La verdad Furch le he visto dos veces Y las dos veces Ha disparado Y las dos a puerta O sea, ideal Para mí lo de Furch es ideal Y no era A ver, y a puerta Y no era mano a mano Es que he perdido O sea, no eran ocasiones Súper claras de gol Eso me refiero No era un mano a mano Que la para el portero Era, pues eso Un par de centros Así que bien Ah, este centro es muy malo Muy mal centro Y nos queda Si no me equivoco Un cambio, ¿no? Pues Kentrieg Barwin Kentrieg Barwin Ese va a ser el último cambio Que vamos a hacer Fuera de juego, creo Ay, no sé si lo rompe La June fuera de juego La June rompió El fuera de juego Pues esto sí es una cagada De la June Aquí la June Lo acaba de cagar O sea, tenemos O sea, hay cuatro defensas Dos centrales Y dos laterales Tres de esas defensas El lateral derecho El central Y el otro central Es decir Sánchez Aguilar Perdón Aguilera Y Valdez Los tres Pum Se adelantaron Para romper El fuera de juego Y la June Se quedó pillado La June rompió El fuera de juego Nos podría haber costado Un gol eso Ahí sí que la ha cagado La June Bastante gordo Qué buena Gol ¿Cómo me fallas eso Ibarra? Muy bien Benedetti Benedetti lo ha hecho Espectacular Pero Ibarra Tío ¿Cómo me fallas eso? Tardó demasiado ¿Se acordáis Antes Mira, muy bien Furcho otra vez Para que lo envíe fuera ¿Se acordáis Que os yo comenté Que antes El gol de Ibarra Hizo muy rápido El control del tiro Aquí fue un poco más lento Fue un poco más lento Y eso le pidió Al portero Poder salir un poco más Y tapar el espacio Vamos, ganamos Vamos, sí señor Sí señor Bien, bien, bien Buena victoria Buena victoria Vamos Bueno, pues ganamos El primer partido Así se comienza Sí señor Sí señor Vale, muy bien Vamos a ver Rueda de prensa Fungol es un magnífico volador Está magnífico La tecnología Es vital Me gusta jugar al fútbol Vale, pues muy buen inicio Muy contento Pues muy bien Pues empieza esto bien Bueno, siguiente partido Siguiente partido Contra el Monterrey Bueno, tenemos un siguiente partido La verdad Ya vas fuera de casa Bastante Bastante peligroso Pero bien, muy contento Dicho todo esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!